El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta tarde y noche, el frente frío número 53, asociado con una línea seca y con la corriente en chorro y el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posibles solvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, incluyendo el Mar de Cortés, Chihuahua y Durango. La alta presión atmosférica persistente en gran parte del territorio nacional mantendrá la onda de calor con temperaturas calurosas y bajo potencial de lluvia, así como vientos de componente sur, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el noreste y oriente de la república.